¡Hey Metalhead! Soy Leo Jiménez, bienvenidos a la cuarta temporada de Metalovision. Arrancamos la temporada de Metalovision. Yo soy Banek. Empezamos con una noticia y un regalo. Claro, metaleros. Por fin tendremos a finales de septiembre la gira de Enciferum con Amoral y Profanomen. Será el 27 de septiembre en Barcelona, el 27 en Madrid y el 28 en Pamplona. Y dicha la noticia, aquí va el regalo y es que sorteamos tres entradas para el concierto que vosotros elijáis de Enciferum. Barcelona, Madrid o Pamplona. Solo tenéis que comentar en nuestra web, yo quiero una entrada para Enciferum y dejar vuestro correo. Los tres ganadores recibirán un mensaje al correo y podrán elegir a cuál de los conciertos quieren ir. Daos prisa, admitimos respuestas hasta el día 22 de septiembre. Y seguimos dando caña con un nuevo videoclip. Ellos son italianos. Y se llaman Elven King. Su vídeo de Loser forma parte de su disco Era, que salió el 14 de septiembre. Vamos, hace nada. Y si queréis disfrutar del vídeo íntegro, os lo dejamos aquí. ¿Y qué sería de Metalovision sin los reportajes? El pasado día 12 de septiembre, Metalovision fue a las fiestas de Fuenlabrada a disfrutar del buen directo de la banda de Leo Jiménez. Podéis ver el reportaje en el enlace que os dejamos a continuación. Y ahora vamos con una nueva sección. ¡El top 3! ¡El top 3! Una novedad en Metalovision este ranking, ¿verdad, Bane? Efectivamente, Zayk. En esta sección os informaremos de los 3 mejores discos, los 3 mejores conciertos o los 3 mejores vídeos que tenéis que tener en cuenta, según nuestra opinión, claro. Y hoy vamos con el top 3 de discos internacionales. El tercer puesto va para el disco de los progresivos Threshold, March of Progress. Salió a la venta a finales de agosto y entra de las listas europeas en muy buenas posiciones. No os lo perdáis. El segundo puesto va para los americanos a Sali y Dime y su disco Awaken, que se relava entre el próximo 25 de septiembre y que podemos ver en la gira con Tribune y Caliban. Y el primer puesto, tras una larguísima espera, es para el disco de Wintersand, Time 1. Ni más ni menos que 7 años hemos necesitado para escuchar lo nuevo de Yari Maempa, pero lo tendremos disponible el día 22 de octubre. Pero no iban a ser Time 1 y 2. Y lo serán, pero para el Time 2 tendremos que esperar hasta 2013. Esto es todo por hoy. Si os ha gustado este vídeo y queréis participar en el concurso del Siferum, poned un comentario en metalovision.tv. Y si no os queréis perder ni un programa, suscribíos a nuestro canal. Yo soy Banek. Yo soy Zayk. Nos vemos el jueves en... Metalovision.tv 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 Metalovision.tv